Mañana tenemos el veredicto de uno de los casos más emblemáticos del último tiempo vinculados al estallido social, que es el caso Pío Nono, el Cabo Zamora, ¿no? Cabo Zamora que, es cierto, tiene este cruce con un manifestante, este cae el río y ahí, bueno, todos sabemos un poco cómo se viene la historia y lo que sucede después. Caso Pío Nono, defensa de ex Cabo Zamora, alega cambios de postura por parte de fiscales durante juicio. A ver, ¿tiene algo más o no? ¿Tiene algo más? A ver, ¿tienes otra graf más o no? A ver, a ver, ¿qué más tiene? Ahí está, Fiscal Chong en cierre de juicio contra el carabinero Zamora respecto de un agente del Estado, todo exceso resulta punible. Lo que hizo fue vulnerar una regla de prohibición con conocimiento, chuta, lo hace de forma dolosa y es a ese título que el Ministerio Público, en base a los argumentos expuestos, solicitamos sea sancionado, señaló la persecutora. A ver, Max, ¿qué se espera para mañana? Bueno, lo que se espera para mañana, ojalá, es una sentencia absolutoria de Sebastián Zamora. Ahora, haciendo un resumen breve de este caso, nosotros tenemos a este delincuente que estaba destrozando un carro carabineros con un garrote de 4 metros puntiagudo tratando de matar a los carabineros que estaban dentro del carro policial. Este delincuente sale despavorido cuando 5 carabineros salen, digamos, corriendo detrás de él para aprehenderlo, porque así se aprehende a un delincuente. Este es como se aprehende a un delincuente, se corre detrás del delincuente y se le trata de reducir para llevarlo detenido ante la justicia. Eso es el punto número uno. Entonces, ¿qué es lo que dice la fiscal Chong? La fiscal Chong, en primer lugar, en el inicio de este juicio, escondió evidencia, escondió algunas pruebas que exculpaban inmediatamente a Sebastián Zamora porque no hubo ningún contacto físico. Al principio, recordemos la prensa, diciendo que poco menos que lo tomó de las piernas y lo tiró para abajo el río, cosa que quedó absolutamente descartada por las evidencias. Un tanque de rack vista. Efectivamente, que finalmente la Corte de Apelaciones tuvo que decirle a la fiscal Chong, ¿sabe qué fiscal Chong? No, estas imágenes tienen que ser vistas por el tribunal oral. Y finalmente, cuando hace tres meses atrás, la Corte de Apelaciones le dice a la fiscal Chong, ¿sabe qué no fiscal Chong? Usted tiene que ver estas imágenes, tienen que volver a la causa. En ese momento, la fiscal Chong tiene un giro copernicano y le dice a Sebastián Zamora, ¿sabe qué? Le voy a ofrecer una salida alternativa. Usted reconozca que tiene una responsabilidad y yo no le voy a pedir pena de cárcel. ¿Qué dijo Sebastián Zamora? No, yo soy inocente y quiero ir a juicio oral. Fuera una juicio oral y o, nuevamente, otro giro de la fiscal Chong y ahora sí está pidiendo, ¿sabe cuánto? Ocho años de cárcel. Cuando hace tres meses atrás le estaba ofreciendo una salida alternativa porque sabe que va a perder, porque sabe que las imágenes exculpan a Sebastián Zamora. Y algo muy importante que los televidentes tienen que saber, la fiscalía es un organismo autónomo que tiene una responsabilidad y un deber de carácter legal muy importante, Gonzalo, que es el principio de objetividad. Y los chilenos se olvidan de eso. Todos los fiscales de este país, por mandato de la ley, están obligados a investigar con idéntico celo, así dice la ley, aquello que inculpa y aquello que beneficia a un imputado. Y en este caso, la fiscal Chong vulneró, transgredió, violó el principio de objetividad que la ley la obliga a implementar. Porque si ella hubiese implementado el principio de objetividad desde un inicio, Sebastián Zamora jamás habría perdido seis meses de su vida privado de libertad porque a la fiscal Chong se le ocurrió no mostrar las imágenes que tuvo desde el día cero, Gonzalo, desde el día cero, que demostraban que efectivamente jamás hubo un contacto entre Zamora y el delincuente. Mira, la fiscal Chong la verdad es que es víctima de su propio activismo. Acá la verdad es que le fue como las pelotas en la prueba y lo que nosotros vimos en el alegato es que está tratando de salvar el cuatro nomás. Partió diciendo que el cabo Zamora había empujado, y habló varias veces durante el juicio de un empujón del cabo Zamora hacia este joven, hacia el río, y finalmente termina hablando de que existe una dinámica homicida. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que el cabo Zamora no hizo una acción que buscara matar ni tirar al río a este joven, ni tampoco lo hizo con un dolo homicida, pero que de todos modos el cabo debería haberse planteado la posibilidad de que se cayera. Y como en ese momento no se lo planteó, te pido ocho años de cárcel. Y como en ese momento no se lo planteó, entonces ahora pide ocho años de cárcel. La verdad es que yo creo que el veredicto va a ser absolutorio y uno pensaría que va a haber condena en costas, porque la verdad es que a todos nos quedó claro hace rato que el cabo Zamora no alcanzó a tocar a este sujeto. De hecho dice, no, me trató de agarrar. De hecho la propia víctima dice, me trató de agarrar. Jamás dice que lo trató de empujar. Por lo tanto todo lo homicida fue mi cura. Aguante un poquito, me quiero pasar a este lado acá. Quiero escucharlo a usted, doctor, porque me parece que usted, doctor, si no me equivoco, usted fue muy duro, ¿no? ¿O estoy equivocado? ¿Cuándo pasó esto? ¿No metió tuit, no? A lo mejor escribí un tuit de hace no sé cuántos años sucedió esto. No voy a opinar porque, de mismo modo, que no opiné del caso Macaya hasta que se resolvió toda la evidencia de la corte y yo no tengo acceso. Pareciera ser que aquí hay algunos que tienen mucha evidencia y hacen el punto con la fiscal Chum, bla, 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 bla. Yo, a mí, la verdad que los escucho y la verdad que prefiero esperar a que salga la resolución, que podamos leer más documentación porque pasan casos y cosas donde se dicen muchas cuestiones. Por ejemplo, sé que no tiene nada que ver con este caso, pero hay una cosa que yo venía preparado para decir y que no la dije antes y es, de alguna manera, quiero reconocer algo muy positivo que sucedió en el Congreso hace unos días atrás, cuando el Ejército reconoció que había sido negligente en el caso de Putre, en la muerte del concripto. Y quiero también recordarles que hay un diputado presente acá que utilizó la sesión del comité para poner una serie de dudas respecto a la negligencia y al abuso en la muerte de este concripto. Se dicen muchas cosas. Yo quiero ahora plantear la evidencia y la verdad me parece excelente que el Ejército, a través de su autoridad máxima, reconociera en el mismo Congreso que efectivamente el Ejército no protegió al concripto. Nada más. No voy a opinar sobre el carabino porque la verdad es que no tengo ni idea del caso. Déjame, déjame, déjame. Voy contigo, Johan. Me interpelaron. Me la tiro para otro lado, así que voy contigo, Johan. Me interpelaron. A ver, en primer lugar, ¿qué reconoció el Ejército? ¿Qué fue lo que pregunté? Yo pregunté cómo se habían hecho los exámenes de salud. ¿Vas a repetir lo mismo? No, 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 calle, señor. Primero, yo pregunté si se habían hecho los exámenes de salud que correspondían, en razón de ciertas circunstancias que llevaban al empeoramiento de las condiciones físicas de los concriptos. ¿Qué fue lo que reconoció el Ejército? Que no se habían hecho. Que no se habían hecho esos exámenes. Entonces, señor, usted que es psicólogo, debes entender lo que escucha. Cuando yo le pregunto al Ejército, no lo estoy absolviendo, le estaba preguntando respecto de si había cumplido con su deber de prever que podía producirse una situación así, especialmente con concriptos a 3.000 metros de altura. Entonces, el problema con ustedes es que escuchan lo que quieren. Ustedes. Con ustedes, aquellos que me han imputado por lo visto sin entender, ni siquiera cuando uno lo habla, cuando está en video, queriendo, literalmente, queriendo entender la forma más perversa posible de lo que uno dice. El problema con ustedes... Ustedes. Con ustedes, sí, con usted también. Con usted, con la diputada Mix, con tantos otros que salieron a quebrar su vara sobre mi espalda. El problema es que simplemente parten de la premisa de que uno actúa de mala fe, porque actúan de mala fe ustedes. Es un espejo, están proyectando. Carl Jung. Yo, yo... También estudió psicología entre las carreras que no terminaste. Mira, en ciertos casos, caballero, creo yo, que probablemente una persona no estudiada sepa más que usted, sobre todo de psicología. Porque no parece dar mucho el ancho como profesional. Entonces, lo que le estoy planteando es lo siguiente. Yo hago... Yo cumplo con mi deber. Mi deber como diputado, que he estado mucho tiempo también en la Comisión de Defensa, es ir allá donde está el comandante en jefe del ejército, el director de sanidad, y hacerle las preguntas que corresponden. Y cuando yo recibo a las respuestas, también respecto de lo que han sido los resultados de los exámenes, ahí los quiero ver. Y a ver si usted tiene la grandeza, entonces, cosa que no ha demostrado en esta ocasión, tiene la grandeza de reconocer que la gestión que yo he hecho ha sido para beneficio no solamente de los concriptos, sino que también del país. Pero, Johanes, quiero escuchar su opinión sobre lo de mañana, caso Pío Nono. Sí. A ver. Volvamos a caso Pío Nono, ya cerramos esta bilateral. A ver, yo creo que es bastante compleja la situación en la que queda la fiscalía. Yo y otros parlamentarios llevamos al fiscal Armendari a la Corte Suprema, entre otras cosas, porque mantuvo o ha mantenido a la fiscal Chong en estos casos donde la fiscal Chong evidentemente tiene un sesgo contra Carabineros. Pudo haberla reemplazado, la propia fiscal Chong pidió reemplazo, el fiscal Armendari se negó. Entonces, aquí la fiscal Chong está empezando a pagar y probablemente pague en el futuro por lo que ha sido una gestión que, en mi opinión, es una gestión que no ha sido conforme a la ley, no ha sido imparcial. El fallo de hoy día, o sea, el fallo del día de mañana, evidentemente que es un punto de quiebre para la propia fiscal, es un punto de quiebre para la fiscalía, es un punto también muy relevante desde el punto de vista de cómo va a actuar el Poder Judicial. Hasta el momento, así como lo vemos, así como lo vemos, es muy difícil cuando ya los testigos de cargo, los testigos de la fiscalía hablan contra la fiscalía, ya se hace muy complejo pensar en un escenario donde el cabo Zamora sea condenado. Paz, ¿tú querés decir algo? Sí, cortito nomás, yo, la gente a veces no, con tanta opinión, la gente se perturba un poco y se queda solo con las imágenes, pero decir que cuando el chico imputado, que el carabinero imputado es un cabro joven, un cabro joven que lo más probable que se haya levantado ese día a hacer una pega que es súper ingrata, que a nadie le gusta hacer porque te garabatean, te escupen, te aparean y te pagas a fin de mes, pucha, te pagáis con un pañuelo, ¿cachai? Literal. Entonces, cuando tú vas corriendo y estos procedimientos policiales, tú vas corriendo, la intención es tomarlo, agarrarlo, nunca es empujarlo porque va a saltar más lejos, siempre la actitud es querer tomarlo. Ahora, cuando tú corres, cualquier atleta o cualquier persona que haya corrido, sabe que al correr agarras velocidad y que solamente basta con que alguien te toque para que tú te caigas. Entonces, hay muchas hipótesis, pero ojalá la justicia, digamos, ya establezca esto porque la verdad que yo no veo intención, yo lo que veo es un cabro joven corriendo detrás de otro cabro joven que estaba cometiendo quizás desorden y todo, pero no veo que el carabinero tenga una intención como para frustrarle la vida de un cabro joven que literalmente estaba cumpliendo su deber. Maxi Mervis, yo quiero hacer un llamado al sector, a la centro derecha y a la derecha porque la semana antepasada, Yohanes, tú lo puedes evidenciar mejor, hubo un acuerdo muy importante en el Parlamento en todo el sector, Partido Social Cristiano, Partido Republicano y Chile Vamos. Sabemos que son tres derechas con algunas diferencias, pero cuando se unen en el Parlamento hay resultados importantes. Uno de estos resultados es que se lleva a la Corte Suprema, a la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos por notable abandono de deberes al arrogarse la legitimación activa en el caso de Mario Desbordes donde no le correspondía porque la ley es clarísima en determinar cuáles tipos de casos y cuando se unen cuando se unen las tres derechas las tres derechas hay resultados y en este sentido yo quiero hacer un llamado y el centro también yo quiero hacer un llamado a que esto mismo ocurra con la fiscal Jimena Chong para destituir a la fiscal Jimena Chong que a mí me parece que corresponde tiene que ocurrir el mismo procedimiento parlamentario es decir tiene que tiene que ponerse de acuerdo y llevar a la señora Chong a la Corte Suprema que en 15 días más o menos no, no, eso legalmente no podemos hacerlo no lo pueden hacer con la fiscal Jimena Chong por eso lo hicimos con Armendar y por lo demás tengo que reconocer que creo que fue Jaime Araya del PPD el diputado Jaime Araya nos acompañó y es firmante de la iniciativa es decir esta cuestión no ha sido una cuestión de la derecha contra Armendar sino que ha sido una cuestión transversal honor a quien lo merece Camila si no, es correcto lo que dice el colega yo cuando se cuestionan el actuar de algunos fiscales sobre la parcialidad en parcialidad que pueden tener que no es la primera vez que lo cuestionamos en Chile lo hemos cuestionado en otros casos como el caso del fiscal Abbott ahora toca cuestionar si realmente la fiscalía estaba actuando con principio de objetividad también me pregunto y vuelvo a mis reflexiones más profundas Gonzalo Feito que sé que no te gustan tanto pero las quiero dejar acá en este espacio llamado Sin Filtro también me pregunto finalmente si es correcto si es el mejor más idóneo el sistema que tenemos actualmente de asignación de los fiscales y los jueces también es que los jueces ya he explicado latamente si impulsora de reforma no voy a volver a aquello hemos conversado sobre el punto es urgente reformar el sistema hemos conversado sobre el punto yo la verdad que cada vez me hace más sentido y le doy vuelta a que se pudieran elegir los fiscales por votación popular por votación popular creo que muchas también de estas críticas que se pueden dar en un contexto político u otro de algún sector y estoy sentada acá en el panel que representa a la izquierda pero he visto que estas críticas se han dado de manera transversal en distintos casos y creo que también parte de ellas ahora no puedo analizar el caso en particular para entender un poquito como sería ese sistema popular conoceríamos que habría campaña veríamos fotos veríamos una franja por votación popular como fui electa yo como fueron los diputados los fiscales regionales que se elijan de manera por votación popular fiscal nacional por votación popular incluso incluso le agregaría y solo para cerrar solo para cerrar solo para cerrar incluso le agregaría un revocatorio de mandato en el caso de que uno vea que hay que la pega la hace mal claro que existan claro que haya un abandono lógico si el flaco hace mal la pega porque que es lo que pasa hoy día y lo voy a dejar también puesto sobre la mesa a propósito del tema jueces uno podría decir oye pero ustedes los diputados si se juntan 10 pueden acusar a un juez pero a veces no es tan fácil tú vas a creer que es fácil pero no es tan fácil entonces nos vemos atrapados en requerir una cantidad que alguien podría decir no es tanto 10 pero si no se logran se pierde esa facultad de control en cambio si nosotros le decimos al pueblo ustedes pueden elegir a los fiscales y si hay un abandono que exista un mandato revocatorio yo creo que cambia bastante esa idea yo creo que entramos en un campo minado Gonzalo súper importante porque primero se politiza inmediatamente un cargo que constitucionalmente es autónomo pero más grave o sea se hace oficial se hace oficial y yo pienso imagínate imagínate lo que sería imagínate si ocurre con el fiscal nacional ¿por qué no va a ocurrir con el director dispuesto a interno? ¿por qué no va a ocurrir con el director del CERVEL? ¿por qué no ocurre con otros organismos autónomos de la constitución como por ejemplo el Banco Central? hagamos que todo sea finalmente a través de la elección popular yo pienso pero los jueces yo pienso que tiene más contras que pro yo pienso que tiene algunos pro pero también los contras son mucho más importantes lo que pasa o lo eligen mira los jueces o los fiscales o lo eligen los parlamentarios o Hermosilla o cliente yo propuse igual es un poder se puede perfeccionar lo que hay igual es un poder judicial que podía someterse al escrutinio popular yo creo que yo propuse una alternativa en su momento que era el tribunal de prevaricaciones creo que te lo mencioné en alguna ocasión y el tribunal de prevaricaciones era un tribunal que estaría constituido de manera externa al poder judicial con 13 jueces en la práctica reflejando de alguna manera un órgano colegiado con tres salas y donde los jueces fueran elegidos de los abogados que quisiesen mayores de 65 años que hubiesen litigado y que quisiesen estar en el pool en un pool y de ese pool sorteo con la bolita para que no pudiese no hubiese ninguna intervención política ninguna posibilidad de intervención política Tomás lo que dice Camila yo estoy totalmente de acuerdo con lo que tú planteas los fiscales la verdad es que en otras partes son electos en Estados Unidos los fiscales o sea no por supuesto todos los fiscales no cada abogado que es un juicio sino que el fiscal jefe el fiscal regional son cargos que son por elección popular porque hoy día nosotros tenemos un problema muy grande con el ministerio público y el problema es que no responden absolutamente por nada no sé si ustedes se acuerdan pero hace poquito tiempo en el norte también en una causa por narcotráfico se estaba discutiendo la prisión preventiva de dos imputados de creo que era el tren de Aragua y la verdad es que el abogado que tomó la causa no iba preparado pero es que para nada y ustedes creen que a ese cabro o a ese abogado asistente o al fiscal que le delegó la causa le van a quitar siquiera el bono a fin de año no pasa absolutamente nada entonces tiene que haber alguna manera de hacerlo responder por lo menos políticamente por lo que hacen y la verdad es que un fiscal regional por lo menos que fuese electo para organizar perseguir con buenos resguardos sería una súper buena idea una pregunta sobre la mesa si mañana en este juicio es exculpado el cabo Zamora ¿no pasa nada con fiscal Chong? la pregunta la dejo abierta porque por lo que dijo Yohanes por eso por lo que dijo Yohanes no pasa nada porque no pueden hacer nada entonces evidentemente si la sentencia pero la fiscal Chong le jodió la vida a 8 años y el gasto público y se la llevó pelada o sea hizo hace mal la pega y se la llevaba pelada por eso o sea ¿cómo va a ser posible que en el sistema público que además es financiado con la plata de todos nosotros las personas que lo hacen mal no sean castigadas o sea a ver aquí es súper simple no dio la nota usted se rajó el ramo usted lo hizo mal a usted lo echan y en el mundo público debiese ser donde eso más prime no da al ancho fuera revocatorio en eso estamos de acuerdo si el tema está en el principio de objetividad que rige el ministerio público entonces tomando la idea de la diputada diputada tiene un problema esa idea respecto de que el ministerio pero los fiscales regionales electos entonces el fiscal regional de Antofagasta que es de la UDI tiene que investigar tiene que investigar a alguien a alguien que es del PPD entonces ¿cómo salimos de la UDI? en definitiva garantizar garantizar esa objetividad cuando tú tienes al revés si el fiscal regional es del PPD y tiene que investigar a una UDI ese es el problema lo que pasa es que al final es transparentar lo que ya hay esto ya está lo que pasa es que es digamos transparente muchachos al final del día tenemos una crisis la bolita es mejor no pero tenemos una crisis ética gigante bueno la bolita tenemos la bolita ¿por qué no puede? vamos al marketplace ¿o no? ¿qué tenemos al regreso? a ver vamos a prender la luz muchachos prepárate musante necesito que me la explique cuentas de la luz aumentaron a ver muchachos para poder leer a ver cuentas de la luz aumentaron un 7% adicional al descongelamiento lo cobraron en junio nos metieron no le avisaron a nadie nos metieron un 7% más no me está no las críticas por decreto que agrava alza de cliente y pardo y el ministro lo van a llevar a parío ¿no? ya vamos al marketplace de Sin Filtro y nos metemos con el alza luz un 7% y no nos avisaron